METEME LA MIKEL Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Primera etapa de la primera edición de la Cantabria by Race. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este pueblo? Esto es Viernoles, pero bueno, está al lado de Torre La Vega. ¿Torre La Vega? Sí. Vamos a subir ahí al Morte de Zobra. ¿Por allá? ¿Por dónde hay? Pero hace mucha calor. Pensábamos que veníamos aquí a la fresca y parece Aragón esto. Unos 38 grados o algo así estaremos. Hace un calor monstruoso. Son las 3 de la tarde. Hoy es una etapa de 30 kilómetros, 900 metros de desnivel. Vamos a ir en pareja. Sí, él va y yo le sigo. Bueno, o al revés. Ya veremos. Vamos a ver si pillamos agua y a ver cómo está el tema en la salida. ¡Espelado con la Galia de Ileta! ¡Con la primera cosa de la Samba! ¡No! Pero no se supone que se salían más tarde. No puede respirar. Chicos Almozara retransmitiendo desde mitad de la carrera, aquí tenemos a Mikel, pues igual es La Rioja, a 180 el pulso y que no baja, eso es la inflación, sube todo, sube los precios, los carburantes y el pulso, 180 de pulso que he pillado, pero encima es que vamos bien, vamos despacio, no sé, esto es una mierda, vamos Bueno Fernando, que tal ha ido? El día maduro de mi vida, peor que el gigante de piedra, he sufrido como un perro Yo creo que un poco ha sido que al principio iba mal, ha ido a mi ritmo y le ha dado demasiado el sol y ya se ha venido abajo el pobre después, yo parece que me he mejorado, pero ha vomitado el pobre, va jodido, está ahora aquí dándole a las latas, el calor, me ha dado una hacia adentro en el pecho, un ardor por aquí por el pecho, digo me voy a morir, me voy a morir, que soy padre, hemos ido más despacio y ya está, hoy era llegar que hacía mucha calor y nada, ven, saluda Mira, mira que bien estamos, mira que bien estamos, casi me la lías eh Miquel, con la guardia civil, eh, que casi nos multan y nos sacan aquí todas, todas las perras Y me has mandado tú la ubicación, me has mandado tú la ubicación Hombre, sí, claro, la culpa es mía de que me multen Bueno, mañana qué, a triunfar Mañana estarás tú bien y... Y tú estás a jodido Y tú estás a jodido Eh, ojalá, firmo eh Yo también, yo hoy me ha gustado huir aquí Qué cabrón, qué cabrón Qué cabrón